La ha liado Que me he quitado todos los accesorios Me he puesto los que he podido Pero Bueno, la UCI De toda la vida Venga, 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 venga Punto caliente localizado Punto caliente controlado Vamos por delante Discutando el punto caliente Se disfruta muchísimo Disparando, tío Adiós Vale, 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 vale Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Hay gente que tiene Distintas cosas Yo no tengo nada Punto caliente localizado El enemigo tiene el punto caliente No Que se me había olvidado Me recargo Fuck Es que le salta encima Adiós Adiós, he dicho Punto caliente asegurado Disputando el punto caliente Punto caliente en disputa Hemos perdido el punto ¿Crees que tienes un hacker en partida? ¿Y eso? Punto caliente identificado Punto caliente controlado Ah, puede ser De hecho es muy probable Una defragmentación enemiga Cuidado Una defragmentación Aturdido Quizás es depende Ponto caliente caller Punto caliente localizado No Punto caliente asegurado Atak el система La victoria está cerca Aplastad a esos comunistas Avión espía enemigo en camino Hola Adri Mierda Me encanta Hace muchísimo que no me lo paso bien Que nunca lo tuti tío Ahí hay uno No tío Bueno al menos se han enviado dos El enemigo tiene el punto caliente Escúchame Se ve de la hostia Y se controla como los Black Ops antiguos Ah mierda Solo que con mejoras internas Se han cogido lo perfecto Y lo han mejorado Básicamente Ah fuck Si Es coger todo lo bueno De los nuevos Y todo lo bueno De los antiguos Además literalmente Atención Que armas hay Han puesto tres de cada Por lo que he podido ver Tres fusiles Tres subfusiles Tres Todo No Adiós Fuck Está el AK a 47 Es que no me he fijado El tío Ahora mismo Parecen OP En todos los Black Ops El subfusil Ha sido OP En Distancias bajas En distancias medias Hace Lo que hace Un Un fusil Básicamente Ataque inminente De artillería Hostiles Aviso interno Artillería En camino Blanco a mi Ahora te leo Yo siempre he sido Sí No pero En todo lo que Lo tuti Siempre ha pasado Mierda Me ha muerto Lo he visto tarde Son divertidísimos Tío Este Granada El juego Es súper divertido Tío Da igual que esté ganando O perdiendo Te diviertes Hace Muchísimo Que no veo esto Yo dejé de jugar En el Black Ops 3 Lo jugué Cinco partidas Literalmente Yo soy De los que se quedaron En Black Ops 2 Vieron El percal En el 3 Y Ya está Cuando pusieron El 3 gratis Me pasé La campaña Y ya De los que se quedaron De los que se quedaron En el 4 Y ya está En el 4 Gracias por ver el video